sea de la mejor forma, no señor, todo se busca con un doble fin, una doble intención y de eso es lo que vamos a hablar hoy en el fondo. De eso les vamos a hablar hoy, ¿quiénes son mejores consejeros? Los hombres o las mujeres, miren, porque a veces, o bueno, casi siempre, los malos consejeros tratan, son parásitos, que tratan de tener beneficio propio a costas de uno, a costas de uno, así que bueno, pues hoy vamos a mirar a ver qué es lo que va a pasar, si usted alguna vez hizo una mala inversión con un amigo que le dio un mal consejo, o pues simplemente llámenos 60, 63, 800 y bueno, pues bienvenidos, esto es Nick Lane.